En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Como cada domingo, la Iglesia se reúne para celebrar el memorial de Cristo resucitado. Hoy, en esta parroquia de Fuenzaldaña, con este motivo tan especial de la presentación y de la toma de posesión de esta parroquia de un nuevo párroco, que está aquí a mi derecha, don Marco Rebollo. Yo, en representación del Obispo, como Vicario General, presido la Eucaristía para que se haga presente la Iglesia de Dios en la figura del Vicario General que hace presente al Obispo. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido mensajero. Anuncia su mensaje de salvación, con deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la catequesis y de la humilía, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino el que me ha enviado. A la alegría de cada domingo, que es hacer fiesta para celebrar la resurrección de Jesús, hoy en esta querida parroquia, pues la fiesta es un poco más grande porque recibís a un nuevo párroco. Después de los años de dedicación de don Fernando, como todo tiene su principio y su fin, ya por la edad y por el tiempo transcurrido, pues pareció oportuno dar relevo. Y don Marco Rebollo es el que el señor arzobispo ha designado para que sea párroco de esta parroquia de San Cipriano en Fuensaldaña. Bueno, voy aquí a la izquierda, que es la derecha, a su madre, a sus hermanos, a sus sobrinos, a la futura cuñada también. Es importante la vida de las cuñadas, Marcos. Algunos amigos. Y luego estamos aquí algunos seminaristas, compañeros de Marcos, del seminario. Bueno, está don Juan, que es formador en el seminario. Y luego por allí están, se han juntado así porque son los dos álvaros. Y luego está aquí Alberto, que esta tarde va a recibir la ordenación diaconal. Y luego tenemos aquí a don Fernando, que no sabemos qué tendrá pensado el señor para él. Pero bueno, apunta maneras. Y estamos aquí, el pueblo de Dios, reunidos para celebrar el domingo. Cristo resucitado. Que, muy claramente, sin tapujos, anuncia lo que le va a suceder. No lo oculta. Y lo dice con toda claridad. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser entregado en manos de los pecadores, será ejecutado y resucitará el tercer día. El que quiera venirse conmigo, que se negue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El señor es muy claro. Lo que hoy hemos escuchado es la segunda vez que les dice a aquellos que le acompañan a sus discípulos y especialmente dentro de los discípulos a los doce apóstoles, se lo dice con toda claridad. Incluso habrá una tercera vez que les diga esto mismo. El que quiera venirse conmigo ya sabe lo que le espera. ¿Qué le espera? Pues esto que decía la lectura del profeta del libro de la sabiduría, que es que hay algunos en la vida y todos tenemos alguno, también nosotros somos de estos, que ponen a prueba la paciencia de los demás. Los hijos pequeños ponen a prueba la paciencia de los padres y de las abuelas también. Ponen a prueba la paciencia de sus profes, pero también los niños sufren la impaciencia de los mayores. De alguna manera, todo el mundo somos provocadores y sufridores. Pero en esto se va manifestando el amor que se tiene a los demás. Decíamos en la oración colecta que Dios ha puesto la plenitud de la ley en el amor a Dios y al próximo. ¿Cómo se demuestra una de las maneras de demostrar el amor en el que el amor se purifica, se perfecciona y se hace más auténtico? Pues en la paciencia. Por eso le decíamos a don Marcos, vuestro nuevo párroco al entregarle el Evangelio, anuncia el mensaje de la salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia. Todos nos impacientamos hasta cuando decimos a uno cómo hay que hacer las cosas en casa y ya le decimos te lo he dicho cien mil veces y no te enteras. Pues es verdad que a veces nos tiene que repetir las cosas muchas veces. A veces toda la vida. Pero esto es lo que hace el Señor con nosotros. Domingo tras domingo, día tras día, nos va enseñando con toda paciencia. Esto es lo que él hacía con sus discípulos, lo hemos escuchado. Cuando iban de camino incluso se retiraban aparte porque a veces la gente les interrumpía demasiado para instruirles a los discípulos. Incluso luego en casa les preguntaba oye, ¿de qué hablabais por el camino? Y estos como habían discutido por el camino quién era el más importante, pues se callaban y no decían nada. Y el Señor entraba al trapo. Ah, discutíais de esto. Pues que sepáis que el más importante es siempre el más pequeño. Que el más importante es el que se hace el último. Y como esto va un poco contra nuestro yo que siempre quiere sobresalir pues toda la vida nos tienen que estar enseñando y es el Señor el que nos enseña a ser el último. Pero nadie queremos serlo. Todos queremos sacar la cabeza. Todos queremos sobresalir en lo que sea. Siempre queremos destacar o que sea dando guerra o dando la lata. Pero todos queremos destacar. No queremos pasar desapercibidos. Por eso el Señor constantemente nos instruye con su palabra y con su ejemplo a ser el último. El último. El último. Por eso él cogió a un niño lo puso en medio podríamos hacerlo con alguno de estos ponerles aquí y decir mira como este el último. Pero no solo el Señor nos enseña y nos da ejemplo sino que nos da su gracia. Porque esto no es cuestión de esforzarnos en intentarlo y que nos lo digan cien mil veces sino que Dios desde el cielo nos envíe esta sabiduría que es Cristo mismo que es el Espíritu Santo que entra dentro de nosotros y nos transforma. Por eso la vida cristiana no es solo aprender y decir mira a Cristo imítale aprende de él intenta ser como él sino que hay una tercera cosa quizás la fundamental y primera que esto de ser el último como Cristo es un don de Dios. Por eso decía el apóstol Santiago cuando dice que la sabiduría que viene de lo alto es decir que no sale de nosotros sino que viene de Dios es en primer lugar intachable además es apacible comprensiva conciliadora llena de misericordia y buenos frutos imparcial y sincera ¿por qué? porque es lo que nos da Dios porque de nosotros ¿qué sale? Pues darnos codazos a ver quién es el primero quién es el más importante pues yo preguntaba el apóstol Santiago ¿dónde? donde hay envidia y rivalidad hay turbulencia y todo tipo de malas acciones ¿de dónde viene? dice los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros pues el deseo de ser el primero el más importante que todo el mundo me sirva que no me molesten y dice ¿no es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? por eso esta tercera cosa que digo que es la sabiduría que viene de Dios que es Cristo que es el Espíritu Santo hace que nazca en nosotros el deseo de ser apacibles comprensivos conciliadores llenos de misericordia de buenos frutos imparciales y sinceros bueno que el Señor lo realice hoy esto en nosotros como no pedirlo especialmente para don Marcos que inicia hoy aquí entre vosotros este ministerio de presidir a la comunidad cristiana para conducirnos a Dios para hacer en esta comunidad parroquial las veces de Cristo cabeza de la iglesia de Cristo siervo que lleva sobre sí el pecado de los demás y por tanto de Cristo paciente humilde y por eso si es el que hace que representa a Cristo como cabeza tiene que ser como Cristo que es el último que no ha venido a ser servido sino a servir que esta gracia que Dios nos da sea para todos que el Señor nos conceda sanar nuestro interior para que esta sabiduría que no nace de nosotros sino que viene de Dios la pidamos cada día especialmente la recibamos el domingo al celebrar la Eucaristía en el que recordamos que Cristo ha resucitado que se ha sentado a la derecha del Padre que intercede por nosotros y nos envía desde lo alto el Espíritu Santo esta sabiduría que viene de lo alto demos gracias a Dios porque nunca abandona a su iglesia porque sigue dándonos su gracia para que como él aprendamos a vivir en ser el último para que algún día como dice el mismo Señor el que se humilla será ensalzado Cristo se humilló en la cruz y Dios lo resucitó Cristo se abajó hasta la muerte y la muerte de cruz y Dios lo levantó sobre todo en hombre vamos ahora a hacer unos signos que expresan de donde le viene a la iglesia esta sabiduría que es especialmente en los sacramentos en el bautismo en la reconciliación y en la eucaristía es la misión del sacerdote al pastorear a su pueblo como hemos dicho ya instruirlo con mucha paciencia la palabra de Dios con los sacramentos y con el gobierno que es un gobierno y un oficio diría San Agustín de la caridad así que nos acercaremos ahora a la pila bautismal al confesionario y al altar para significar esta obra que realiza el sacerdote que es la obra de Cristo mismo que nos ponemos en pie esta es la fuente de la vida que van a del costado de Cristo limpiar los pecados del mundo este es el seno materno de la Santa Madre Iglesia que engendra hijos para la eternidad en esta fuente bautismal hará renacer por el agua y el Espíritu Santo tanto los niños que te presenten los padres cristianos como los adultos que se conviertan a la fe Dios ha amado tanto al mundo que le han tirado a su hijo para que nadie perezca sino que todos tengan vida eterna en este lugar el Señor a través de su ministerio provocará maravillas en los corazones arrepentidos cuida pues de reconciliar con Dios a los fieles que después del bautismo hayan recaído en el pecado y aquellos que acudan a ti deseando convertirse más plenamente a Dios este es el trono de la gracia para alcanzar misericordia esta es la mesa del Señor alrededor de la misma donde caras a los hijos de la iglesia y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía para que tus fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participarse de la cena del siglo renovando nuestro bautismo nuestra condición de hijos de Dios agradecidos por este don inmenso de haber creído en el amor de Dios confesamos la fe creo en Dios Padre todo creador de la fiel y de la tierra crea en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por la liberación del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponce y Pilato fue crucificado morto y santado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los espacios subió a los cielos y está sentado en la fecha de Dios Padre todo poderoso desde el día en la fecha de los cielos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la Comunión de los Santos el perdón de los pecados la resurrección de la Carta y la vida eterna que Dios me has mirado a los ojos yo riendo has dicho mi nombre en la arena he dejado he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú pescador de otros lagos ansia eterna de almas de almas que esperan de almas amigo bueno que así me llama señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar recibe la llave del sagrario conserva con todo cuidado el pan eucarístico para llevarlo a los enfermos y a los moribundos a los ancianos y a cuantos no puedan tomar parte en la eucaristía procura también que tus fieles se dediquen a la adoración eucarística y cuida de que la lámpara del sagrario permanezca siempre ardiendo para señalar la presencia del señor una palabra breve sobre todo de agradecimiento en primer lugar a don jesús el vicario general y en su persona a don luis que me confía en esta tarea también a Juan y a los seminaristas especialmente a Alberto que se va a ordenar esta tarde y en este día de emociones pues ha querido acompañarme en este día y dar las gracias como no a toda la parroquia de Fuenza Aldaña a todo el pueblo que me acoge que ha ayudado tantos años a don Fernando y que ahora pues me acogéis a mí que vengo cuando me encargo el obispo siempre digo de Castillo a Castillo porque vengo de la zona de Peñafiel ahí he estado con otros sacerdotes iniciando mi ministerio y ahora pues aquí con vosotros y en este sentido como empiezo ahora ya solo como sacerdote pues también os pido paciencia como hemos hablado en la homilía para que vayamos conociéndonos para que me vaya situando de toda la parroquia de todos los grupos paciencia el Señor lo irá haciendo me acuerdo de las palabras de San Pablo que dice me confió este ministerio se fió de mí y me confió este ministerio y las palabras de hoy del Salmo el Señor sostiene mi vida pues en esta gratitud al Señor en esta confianza de que Él pues lleva nuestras vidas lleva nuestros buenos momentos nuestros malos momentos pues confío en el Señor que irá haciendo la obra en nosotros para que vayamos acercándonos a Él y le pido también que me ayude a ser pastor según su corazón hemos escuchado el que quiera ser el primero que sea el servidor de todos que me ayude a serviros sobre todo que me ayude a llevaros a Dios a que nos encontremos con Él a través del ministerio especialmente de la celebración de la Eucaristía de la confesión de los sacramentos como hemos hecho todos los signos en la Iglesia pero también en el anuncio de la Palabra de Dios que anuncie el Evangelio en su verdad en su autenticidad y que pueda ejercer la caridad con todos que pueda tener una palabra de consuelo una palabra de ánimo una palabra de luz de consejo con todos vosotros pues todo esto le pedimos al Señor se lo pedimos a la Virgen María y como no a San Cipriano que es el patrono de la parroquia el titular de la parroquia y el patrono del pueblo así que nos encomendamos todos a Él para que pueda desempeñar este ministerio para llevaros el camino enseñaros el camino hacia el cielo que así sea y gracias por vuestra presencia en esta mañana oremos Señor apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Bueno expresaros nuestros mejores deseos para este domingo el Día del Señor y especialmente para Don Marcos los mejores deseos para el inicio de este ministerio pastoral aquí en Fuerza Aldaña que compartirá todavía un tiempo con sus estudios en Madrid porque está estudiando para el doctorado en Teología está estudiando en San Damaso así que también tendrá sus tiempos de estudio de trabajo para culminar su formación Nada que el Señor nos bendiga y nos dé un feliz domingo el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén podéis ir en paz Amén 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 Gracias.